Un saludo a todo el departamento de Comayagua, un saludo a su gente, les invito que esta semana mayor disfrutemos en familia, disfrutemos cerca de Dios de todas las actividades que podamos encontrar en nuestro departamento, en nuestros municipios, así que pásenla bien, pásenla en familia, les saluda el diputado Ronald Panchamé.